No hay tregua en la liga Smart Bank, Real Club Deportivo Español y Real Mallorca ocupan los puestos altos de la clasificación, pero ojito que se crecen el Logroñes y el Mirandés. Vamos con todo. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal, un lunes más por aquí. Y antes de comenzar, suscríbete. Si aún no lo has hecho, activa notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que subo cada día y que YouTube te avise de cuándo se suben y además deja aquí un me gusta. Es muy facilito, solo tienes que darle al botón arriba. Es súper fácil y ya comenzamos con estos vídeos. Ya que veo que te has suscrito, que has dado al like. Podemos darle caña a todo lo que ha pasado en la jornada porque el Alcorcón ha ganado. Sí, esto es noticia. Ha ganado el Alcorcón, lo ha hecho nueve derrotas consecutivas después con Ankela del Banquillo frente al Club Deportivo Lugo. Ha frenado la racha de Nafti en el conjunto Albi Vermello. Gran victoria para el Alcorcón con un gol de Marwal. Consiguió ese 1-0. El conjunto alfarero con Ankela del Banquillo mejora el Alcorcón tanto en resultados como en sensaciones. Así que importante victoria para el equipo local. En Barcelona cayó el Español. Esa es otra de las grandes noticias que nos deja la jornada que el Real Club Deportivo Español perdió frente al Girona en un partido que tuvo de todo. Se adelantó el Real Club Deportivo Español por medio de la pareja de moda de una de las mejores parejas de Europa que es la de RDT. Y en barba, en barba, RDT. Se entienden, se quieren, se gustan, asiste en barba. Marca RDT. Será el primer gol del Español. Ya lo hemos visto repetido en muchas jornadas. Y el Girona le dio la vuelta primero con un golazo soberbio del panameño Joel Bárcenas. Qué bueno es ese chico. Qué bueno es Joel Bárcenas. Y después con un penalti que transformaría Samu Saic. Penalti, por cierto, en el que hay polémica porque es muy, muy dudoso. A mí me cuesta, ¿eh? Me cuesta ver ese penalti. Es muy dudoso el penalti que le pitan al Girona. Quiero conocer también vuestra opinión aquí abajo en la cajita de comentarios, ¿vale? ¿Creéis que es penalti a favor del Girona? Si crees que sí, déjame un sí. Creo que es penalti. Comentarios. Y si crees que no, pues lo contrario. Venga, va. Comenta que no te cuesta nada. Lo que digo, ganó el Girona. Importante victoria. Y lo hizo en los últimos 10 minutos, ¿eh? Porque en el 82 y en el 88 fueron los goles del Girona. La cosa fue en 10 minutitos. Le dio la vuelta el equipo de Francisco al marcador con muchísimas bajas, ¿eh? Victoria de mucho mérito del Girona en el RCD Stadium porque llegaba con muchísimas bajas el conjunto gerundense. Y empiezan ya las dudas en Barcelona, ¿eh? Empiezan ya los rentintín en torno al Real Club Deportivo Español. La verdad es que la temporada es muy larga. Hay que tener paciencia. Es verdad que el Español empató contra el Fulabrada, pierde ahora contra el Girona. Es entendible que la gente del Español empiece a tener dudas, que le empiecen a entrar las dudas en el cuerpo, pero esto es muy largo. La Liga Smart Bank es muy, muy competida y esto es normal y suele pasar. Así que, de momento, no os preocupéis en Barcelona que esto es algo normal. Y el Leganés sigue ganando, que es otro de los recién descendidos a la Liga Smart Bank. Lo hizo en este caso frente al Málaga por 1-2 en un partido en el que el protagonista fue Juande, porque hizo absolutamente de todo el central del Málaga. Tanto para bien como para mal. Hizo de todo. De hecho, Rubén Pardo, que mete un pase espectacular del Leganés, es el asistente en el primer gol, para que Juande meta el primero a favor del Leganés en propia puerta. Ya empezaba el partido de Juande a cocerse con ese gol en propia puerta. Después sería el propio Juande el que empataría el encuentro. Vais un poco viendo, ¿no? Que fue protagonista, ya marca el gol en propia, también marca el empate, pues después comete un penalti para el Leganés, que transformaría Sabin Merino, que sigue marcando goles con este Leganés, Sabin Merino, que está en un estado de forma espectacular. Es decir, Juande marca el primer gol en propia puerta, luego marca el gol del Málaga el 1-1 y después comete el penalti que sería el 1-2 para el Leganés. Otro de los penaltis dudosos, aunque viéndolo varias veces repetido, yo creo que es el más claro de los dudosos de este fin de semana, porque es verdad que Juande pisa al futbolista del Leganés y ahí, claro, cuando pisas al futbolista, ahí te va a pitar penalti. Así que puede ser el menos dudoso de los que ha habido esta jornada. Por cierto, segunda victoria fuera de casa para el conjunto de Pep Lluís Martí, que se pone tercero en la clasificación. Sigue creciendo también este club deportivo Leganés. Y si hay un equipo que ha disfrutado esta jornada, ese es el Mirandés de José Alberto, que ganó por 4-1 al Cartagena en Andúa. Partido arrollador del conjunto Jabato, que se adelantó con un gol de cabeza de Berrocal, que luego firmó un golazo soberbio en una jugada que se fabrica prácticamente Iván Martín. Bueno, un golazo, una pared que sirve al final para Sergio Moreno. Gol de futbolsal al segundo del Mirandés. Después el propio Iván Martín, que había fabricado ya esa jugada, mete un gol muy bonito con el exterior, recortaba distancias el Adi, pero sentenciaba a Girca para poner el 4-1 en el marcador y darle una clara y contundente victoria a los de Andúa. Sin duda, el Mirandés es de los equipos que más contentos sale esta jornada. Un Mirandés que se ha transformado de la pasada temporada a esta, con muchos fichajes, con muchas caras nuevas, con jugadores que vienen desde filiales, como siempre, transformándose, reinventándose el Mirandés y consiguiendo resultados. Roja también, importante decirlo, a Andújar, que se pierde la próxima jornada en el Cartagena. El Cartagena que encadena su tercera derrota consecutiva dentro de la temporada. Y otra noticia, Rubén Castro falló un penalti. No es habitual decirlo. Rubén Castro, desde los 11 metros, erró la pena máxima a favor del Cartagena. Os podéis imaginar, no le sale nada al Cartagena dentro del partido, tanto que hasta Rubén Castro falló un penalti. Victoria importante para el Mirandés por 4-1 y tercera derrota, lo que digo, consecutiva para el Cartagena, que podría meterse en problemas. Por otra parte, el Rayo Vallecano venció a otro de los equipos que se está metiendo en muchos, muchos problemas dentro de la Liga de Marban. Venció por 2-1 al Castellón. Lo hizo con un doblete de Andrés Martín. El primer gol es un fallo grotesco de la Peña en la salida de balón que le regala el balón al Rayo Vallecano. Finalmente culmina esa acción Andrés Martín, que marca, lo que digo, un doblete. Gran partido del delantero del Rayo Vallecano y recortaría distancias desde los 11 metros Mar Mateu para el Castellón. Todavía cada partido, más de media hora, pero no consiguió el equipo de Óscar Cano la igualada. Sigue sumando puntos. El equipo de Iraola en Vallecas le está costando más fuera de casa, pero, de momento, en su feudo está muy, muy bien el Rayo Vallecano. El relojado empató a uno frente al Fuebla Barada en el Carlos Tartiere. Comenzaba el partido con una ocasión clarísima para Mula, que yo no sé cómo puede fallar. De verdad, portería vacía la manda fuera el futbolista del Fuebla. Después Nahuel adelantaría al Real Oviedo en una acción en la que yo creo que el portero del Fuebla Barada, Rosic, puede hacer más. Es verdad que le bota adelante, pero bueno, va muy centrado el balón y yo creo que el portero podría haber hecho algo más. Luego sí que lo hace Rosic porque hace una doble parada espectacular el portero del Fuebla Barada. Yo ojito que viene la polémica en un penalti que yo no sé de dónde lo saca el árbitro. De verdad, el penalti a favor del Fuebla Barada, yo no sé, el señor colegiado del encuentro, por qué pita penalti a día de hoy. O sea, no lo sé. No sé por qué pita penalti. Una jugada en la que para mí, de verdad, si tenéis oportunidad de verla repetida, para mí no hay absolutamente nada. O sea, pita a favor del Fuebla Barada el penalti, que luego transformaría a Kanté, pero es que para mí no hay nada. Si empezamos a pitar esos penaltis, bueno, penaltis que yo no sé qué pitó, a todos los equipos, no sé en qué se va a quedar la Liga Smart Bank y los partidos de la Liga Smart Bank. Si podéis, dejadme aquí abajo en comentarios vuestra opinión sobre el penalti a favor del Fuebla Barada, tanto si sois del Fuebla Barada como si sois de Oviedo. A mí me parece que no hay nada, pero que no hay nada de nada. O sea, y que es imposible sacar algo de ahí, que es imposible ver un penalti ahí, porque es que de verdad, no hay absolutamente nada. En la jugada lo empataría el Fuebla Barada. Uno a uno, así que empate en el Carlos Tartiere. Y victoria importante. Están contentos también en Sabadell. 3 a 1 frente a Las Palmas. Y pudieron ser más porque vaya fallo de Guruceta a portería vacía. No se tiene que acordar de ese fallo el Sabadell, que ganó 3-1. Gran partido de Adri Cuevas, que firmó un doblete. De hecho, uno de los goles es un fallo de Álvaro Valles porque sale y le regala balón, pero lo mete por todas las cuadras. También es un golazo de Adri Cuevas. Gol también bonito de Las Palmas, con un caño incluido que tiró Sergio Ruiz. Finalmente victoria para el Sabadell. Por 3 a 1 decíamos, igual le falta gol al Sabadell. Le falta contundencia a las áreas y de repente mete tres goles en un partido. Pues esto, chicos, es la Liga Smart Bank. Luego llegaba el partidazo de la jornada de ese Mallorca Real Sporting de Gijón, que a pesar del resultado, a pesar del 0-0, no defraudó. No defraudó el partido entre el Mallorca y el Sporting, que tuvo a dos equipos que buscaron el partido. El Sporting, en la primera parte, con todo, de los mejores 45 minutos del Sporting en toda la temporada. Y el Mallorca lo buscó en la segunda. Un Mallorca que hay que destacar una cosa. No ha encajado gol en este partido. Y es que son dos goles encajados en 13 jornadas. Tan solo dos goles ha encajado el Mallorca en lo que llevamos de competición. De hecho, ya titulan en algunos periódicos la mejor defensa de Europa. El Mallorca presenta el mejor promedio defensivo de todas las ligas europeas de primera y segunda división con una media de 0,16 goles por encuentro. Eso lo ponían antes de disputarse la jornada 13. Ojito, el Mallorca con la mejor defensa de Europa. Creo que es la noticia también de la jornada. El bagaje defensivo de este equipo también gracias, en parte, a un gran Manolo Reina que salvó al equipo en momentos complicados. Fue un grandísimo partido. La defensa del Mallorca con Valjean, Rayo, Cufré, Franco Russo. Tiene una defensa de Aupa, de Sastre. Bueno, el Mallorca tiene una gran defensa. Y el Sporting hizo un gran partido. Con Pedro Díaz moviéndose en la zona de medios. Con Yuca firmando también un buen encuentro. Aitoro García. Gran partido. Al final, triunfaron las defensas en Son Moix. Donde no hubo empate fue el Tenerife, que ganó el Logroñez, la UDL, por 0-1. Otro equipo y otra afición que tiene que estar muy contenta en el día de hoy. El Logroñez encadena su quinta victoria consecutiva. Mucho mérito el equipo de Sergio Rodríguez. Que lo que digo, suma 15 puntos sobre los últimos 15 posibles. Que se planta y hace quita de los puestos de playoff. Con un gol de Roni, consiguió esos tres puntos en el Eliodoro Rodríguez López. Y en el Tenerife siguen los problemas. De hecho, Fran Fernández ha sido cesado. El entrenador, el ex entrenador ya del Club Deportivo Tenerife. No dirigirá al conjunto chicharrero la próxima jornada. Parece que será César Rivero junto a sus ayudantes. Los que dirigirán interinamente al Club Deportivo Tenerife. Que ya busca un sustituto. Se trabaja la llegada de Ramis. Se trabaja también, quizá, en la llegada posible de Jim. Están sobre la mesa esos dos nombres. Había salido también el de Miroslav Jukic. Varios son los entrenadores que suenan para el Club Deportivo Tenerife. Y aquí abajo en comentarios, tú puedes dejarme cuál es tu favorito. Y obviamente, si eres del Logroñez, puedes dejarme lo contento que estás a esta jornada. Si eres del Mallorca, puedes dejarme lo orgulloso que estás de tu defensa. Y si eres esportivista, puedes dejarme lo orgulloso que estás de los guajes. Donde seguro que no están contentos es en Zaragoza. Porque volvió a perder el escudo del León. Esta vez lo hizo por 2-1 frente a la Ponferradina. Ya os comentaba yo la pasada jornada que la Ponferradina había jugado muy bien contra el Málaga. Que había merecido ganar. Pues esta jornada le ha llegado la victoria al conjunto berciano. Lo que digo, por 2-1. Y eso que no se adelantó en el marcador. Porque era el Real Zaragoza por medio de Narváez. Con un buen disparo que pegaba en el palo. Y se iba para adentro el que adelantaba al conjunto visitante en el Toralín. No había un fallo de Río Reina en este primer gol. Pero es que Río Reina iba a decir. Mira, voy a enmendar mi error. Voy a quitarme esta espinita. Y voy a poner dos balones clavados al primer palo. Que va a ir para adentro en dos corners. Pues eso hizo Río Reina. Dos corners prácticamente idénticos sacados. Idénticos botados. Se fueron para adentro a favor de la Ponferradina. El primero con lo que es en propia puerta. El segundo lo marca Manu Hernando. Gran partido de Río Reina a pesar de ese error. Pero es que tiene un guante. Es que Río Reina está constantemente poniendo balones. Desde el costado zurdo. En este caso. Desde la esquina. Y ahí cuando Río Reina empieza a poner balones. Los demás equipos empiezan a sufrir. Ya le pasó al Málaga. Le ha pasado al Real Zaragoza. Lo de Río Reina es un escándalo con ese guante. Que tiene la pierna izquierda. Hay muchos problemas. Chicos, para el Real Zaragoza. Que no acaba de levantarse. Ya llegan ya cantos de sirena a Zaragoza. Que si seremos aquel deportivo de la temporada pasada. Es normal que se empiece a hablar de cosas así. Porque el Real Zaragoza no acaba de arrancar. Iván Martínez no ha conseguido de momento darle la vuelta a la mala situación de resultados del equipo. Que cosecha una nueva derrota dentro de la temporada. Y cerrará la jornada en la Albacete Almería. No podemos hablar de él porque aún no se ha jugado. Pero los análisis de la jornada los tenemos que sacar de lunes, chicos. Porque si no es un lío con todos los horarios que se vienen ahora de la Liga. Si quieres saber mi predicción para este partido. La tienes en este vídeo. Y bueno, si quieres ver si la cagué en alguno de los vídeos. En alguno de los pronósticos de la semana. De fin de semana, perdón. Los tienes aquí también, eh. Si quieres ver si la cagué o no. Aquí. Vamos con los premios. El Rey León se lo lleva a la defensa del Mallorca. Mi más sincera enhorabuena al trabajo defensivo del equipo de Luis García Plaza. Enhorabuena a toda la gente de Mallorca. Porque tenéis una defensa de Aupa. Y el Voldemort, lo peor de esta jornada, se lo tengo que dar al Castellón. Que no arranca. Este Castellón de Oscar Cano, que se está metiendo en muchos problemas. Es una nueva derrota para el equipo Orellud. Así que el Voldemort, lo peor de la jornada, se va para Castellón. Y vamos con el once de esta jornada. Para mí, tiene que ocupar la portería con un gran partido Manolo-Reina. Hice un partidazo contra el Sporting. Así que bajo los palos se queda Reina. Línea de centrales para Berrocal, que marcó un buen gol con el Mirandés. Y Clemente, jugador que yo no entiendo que el Real Zaragoza haya dejado salir a la UDL, a Logroñés. No entiendo qué hace Clemente en el Logroñés y no en el Real Zaragoza. Vaya pase de gol que le metió a Roni. Y qué gran partido firmó Clemente con el Logroñés en el Heliodoro. Sigue creciendo el central en el conjunto de la Rioja. Río-Reina en lateral izquierda, a pesar del error en el primer gol. Lo enmenda con dos asistencias y con un gran partido. Lateral derecho para Víctor Gómez, del Mirandés, que está cojando muy buena temporada. Hizo muy buen partido contra el Cartagena. Vais a ver bastante presencia a Jabata porque, claro, el partidazo de la jornada también fue el del Mirandés. El Sabadell también hizo un gran partido. Y por lo tanto, incrustó a Adri Cuevas en el centro del campo, que marcó dos goles y firmó un partido muy, muy notable. Rubén Pardo, del Leganés, para mí uno de los mejores centrocampistas que hay en segunda división. Tiene que estar también en este once, con un partido soberbio frente al Málaga. En la media punta, Pedro Díaz. Jugó ahí precisamente con el Real Sporting de Gijón. Ahí firmó un gran partido contra el Real Mallorca, así que ponemos a Pedro Díaz. A la derecha, Joel Bárcenas con el Girona. Otro gran partido, un jugador irregular, pero muy brillante cuando está en su mejor nivel, el panameño. Al otro lado situamos a Iván Martín, que hizo un grandísimo partido con el Mirandés. Lo que digo, mucha presencia a Jabata, pero es que dejar fuera a Iván Martín del once es hasta sacrilegio. Y arriba, Andrés Martín del Rayo Vallecano con un doblete. Para mí es el delantero de la jornada. Y este es mi once. Ya había que poner a alguien del Alcorcón. No se nos podía ir el once sin nadie del Alcorcón. Así que pongo a Anquela como entrenador. No sabía poner entrenadores, pero bueno, ya incluyo aquí a Anquela para no dejar a nadie del Alcorcón fuera. Este es mi once. Tú aquí abajo en comentarios puedes dejar tus jugadores favoritos de la jornada. Con esto llegamos al final del vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, revienta ese botón de likes, botones arriba. Suscríbete al canal para no perderte nada. Activa notificaciones para que YouTube te avise de cuando subo vídeo. Comenta y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí. Chao. Y si aún no la tenéis, chicos, os recomiendo la guía que han hecho los chicos de Fondo Segunda y Vive Segunda. ¿Vale? Aquí la tenéis. Os voy a dejar abajo en la descripción los pasos para conseguirla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!